Desde el asador Guadalmina queremos informar a todos nuestros clientes y amigos que si el resultado electoral de este próximo domingo supone que no pueda acceder al gobierno la izquierda, el próximo, el siguiente lunes, al día siguiente, en el asador de Guadalmina vamos a ofrecer vino y cerveza gratis, así como una variedad de pinchos para celebrar la derrota de la izquierda. No se les puede permitir que vuelvan a gobernar en nuestra ciudad. Acordaros, si el próximo domingo el resultado electoral impide a la izquierda gobernar en Marbella y San Pedro, el asador Guadalmina invita a cervezas y a vinos el lunes a partir de la una. Ahí os esperamos, amigos. Un fuerte abrazo. Soy José Eugenio Erick Camisón, propietario del asador Guadalmina. Viva la Guardia Civil y viva España.